la única noticia sobre colombia que aparece entre ayer y hoy en los periódicos de suecia es como la señora verónica coser y unas amigas se querían colar en una fiesta de un grupo político así lo relatan por melquisede torres a través de su cuenta de twitter arroba verquisede 70 visita inesperada sin embargo durante la noche por están recibió una visita de lo más inesperada de la nada apareció la primera dama de colombia verónica coser en compañía de algunas personas más ninguno de los demás invitados ni la dirección de porquistán tenía ni idea de lo que hacía allí la esposa del presidente gustavo pedo hemos pedido nuestro camino ni siquiera estamos invitados pasamos por casualidad y vimos que aquí parecía haber una buena fiesta explicó la amiga de verónica coser la propia coser se negó a responder preguntas